Demetrio Que siempre bajaba al agua Tenía fama de asesino Era valiente y astuto Cuando bajaba a los pueblos A todos causaba susto Porque tenía la costumbre De matarlo más por gusto El tuerto y Juan Mataburras Siempre andaban con Demetrio Como eran de su confianza Sabían muy bien sus secretos También conocían el campo Donde enterraban los muertos Tenía una pata de palo Tenía una mano lisiada Le faltaban los tres dedos Pero cuando se disparaba Era tan bueno tirando Que al blanco nunca le erraba ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué compa Juanón León! Caminaba por el monte Cuando vio a los federales Les grito aquí está Demetrio Que es hombre de los cabales Se agarraron a balazos Matando a veinte rurales Pero un día que bajó al pueblo Iba a ver a su adorada De una cerca le tiraron Matándolo por la espalda También murió su caballo Porforado por las balas Así que ya lo mataron Lo tiraron en el monte Para que se alimentaran Los buitres y los coyotes Que hacían su festín comiendo Y aullando toda la noche Y aullando toda la noche ¡Ay!